Durante miles, miles, miles y miles de millones de horas, minutos, segundos, milésimas o cualquier otra clase de medición del tiempo, hemos querido dominar todas las dimensiones, con trazos de líneas simples, creación de espacios planos, intervención de la realidad y el tiempo. El éxito de las tres primeras ha sido rotunda, tanto que ya todo es 3D, cine 3D, jabón 3D, agua 3D, zapatos 3D, etc. La cuarta dimensión, inalterable y problemática, camina siempre hacia adelante, complicándonos la vida tanto como para desear controlarlo con alguna máquina y navegar en su inmensa complejidad a su entorno. Adelantamos nuestros relojes para ganar minutos de sueño, o llegar puntuales a nuestros compromisos, pero no funciona. Nos meleamos en el tiempo gracias a la máquina de los recuerdos, pero el cronómetro continúa su marcha, marcando horas, minutos y segundos. Han pasado décadas y el cine y la televisión han sido nuestras herramientas para pasear en la cuarta dimensión. Muchos directores, inquietados por este tema, comenzaron a mover sus engranajes para crear sus máquinas. En los 80s aparece Viajeros. Era la historia de dos personajes que en varias ocasiones iban al pasado a reparar irregularidades de la historia para que el mundo no tomara rumbos equivocados y tan apocalípticos como The Terminator, una máquina enviada del futuro para complicarnos y acabar con la única esperanza de sobrevivir en el año 2029. El tiempo nos complica y es tan tremendo que siempre nos hará falta para corregir o mejorar.